¡Bienvenidos a un cómic narrado más! El día de hoy les traigo Action Comics, esto es Action Comics número 994, la continuación directa del viaje al pasado de Superman. El número anterior a este ya está en el canal, y es una historia bastante interesante, y es por eso que le vamos a dar continuación, si no la han visto, se la dejo en este momento en la parte de arriba como una anotación para que vayan a verla, y de ahí regresen a este video. Si te gustan los cómics y los superhéroes dale un like a la página de Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal, sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos donde nos quedamos en el número anterior, Superman y Booster Gold se encontraban en Krypton, pero en el pasado de Krypton, ellos habían sido descubiertos y estaban siendo perseguidos. Booster Gold nos decía, todo el mundo conoce a este tipo, esa cuya vida es un desastre perpetuo, ese sería yo. De todos los lugares estaría atrapado en el pasado de Krypton, con Superman, el más grande héroe del que alguna vez has escuchado. El azul volvió al pasado para ver si su viejo, Yorel, realmente murió cuando Krypton explotó. La gente sabe que soy una estrella de mi propio canal en GoTube, promociono productos como ni te lo creerías, en general un completo bienhechor. Lo que no saben es que mi verdadero trabajo es proteger el tiempo, y si algo no cambia pronto, yo seré siempre. Booster Gold, el héroe más grande que nunca has oído. Ellos habían sido encontrados por una de esas máquinas kryptonianas. Trajes de batalla kryptonianos, Soth y Yorel trabajan en un arca espacial. Todo el pasado está mal. ¿Qué está pasando aquí, Booster? ¿Cómo es esto posible? Booster Gold le responde a Superman. Lo que pasa es que al viajar al pasado puede que haya roto el tiempo mismo. Skids interviene. Hasta que confirme eso con un análisis cronal, su afirmación es más una epérbole que un hecho, Michael. No obstante, debo minimizar nuestra presencia aquí tanto como sea posible. Booster le dice. Solo asegúrate de grabar esto para después, Skids. Mis fans se volverán locos al ver que estoy salvando la capa. No necesito que me salven. Oh sí, lo dice el tipo sin poderes gracias al sol rojo. Esos trajes de batalla son letales. Tendrás que subir la intensidad a tus brazaletes y... Una explosión ocurre. Booster había acabado con uno de ellos. Puede que no tenga mis poderes, pero eso no quiere decir que esté fuera de pelea. Superman le quitó uno de los brazaletes a Booster Gold. Skids le dice. He incrementado los blasters de los guanteletes de Booster a su intensidad máxima, Superman. Gracias, Skids. Y Superman termina de derrotar a esta armadura. Debemos llegar a la esfera temporal. ¿Estás bien? Pregunta Superman. Claro que sí, gracias a mi campo de fuerza construido por los colonianos. Lo mejor de lo mejor. Booster lleva a Superman a través de los cielos. El anillo de vuelo y el traje de fuerza tampoco está tan mal. Robados. Prestados, Skids. Robados del museo del siglo XXV. Superman seguía diciendo que aquí nada tenía sentido. Puedo confirmar que acabamos de salir de un espacio puerto próspero con múltiples vehículos de espacio profundo. Dice Skids. Los viajes espaciales estaban prohibidos en Kriptón. El intento de mi padre de construir una flota de arcas de evacuación fue extinguida en su infancia. Bueno, clara es la evidencia de que tu presencia aquí está reescribiendo la historia. Y es por eso que tenemos que irnos, Superman. No, no puedo. No cuando estoy tan cerca de las respuestas. Superman no tiene selección. Si el pasado ha sido alterado, cualquier respuesta que encuentres no tendrá ningún significado. No, ver a mi padre como un enemigo, el general Zod, no es algo insignificante. Claro que sí lo es. Si esta es una línea temporal alternativa, eso no importa para nada. Puede que se nace el caso, Booster. Dice Skids. ¿Qué? El tiempo no necesariamente ha sido roto. Piensa en ello como un espejo ya atrizado. Luego fracturado. Un fragmento de tiempo ahora existe con su propia unidad. Una isla de algún tipo por sí misma. Una astilla fue creada en el instante en el que una fuerza desconocida sacó a Yorel de Kriptón. Superman interrumpió el tiempo concreto, que era considerado imposible de romperse. Como resultado, el tiempo está tratando de llenar el vacío creado. Tiempo nuevo. Reconstruyéndose en efecto. Tiempo nuevo, pregunta Superman. Esto, donde Kriptón sobrevive. Skids continúa. Y el infante Kal-El no viaja a la tierra. Afortunadamente aún es tiempo suave. Maleable, aunque nuestra presencia la refuerza construyendo un puente del pasado al presente. Booster Gold continúa. Mientras más existe este tiempo, es más posible que se endurezca a una realidad concreta. Mira, nos estamos divirtiendo mezclando metáforas aquí. Pero lo principal es que tenemos que irnos ahora. Antes de que tu amigo Soth venga como policía de centro comercial por nuestros traseros. Puede que hayamos perdido el rastro de los infiltrados, decía alguien más. Pero estoy seguro de que los encontraremos muy pronto, General Soth. El que estaba hablando era Yorel. No es suficiente, Yorel. Su presencia podría ser una amenaza a nuestro protocolo de evacuación. ¡Encuéntralos! Muestra los datos de seguridad ahora. Tu símbolo. La casa de los El. Es mejor pensar que no estás cayendo en el sabotaje, amigo mío. Debe haber sido un disfraz para ganarse la entrada. Es trabajo de Black Zero, tal vez. Nuestro curso de acción es claro. Prepara los erradicadores. Regresamos con Booster Gold y Superman. Este no es el destino que buscaba, Superman. ¡Vámonos! No. No hasta que tenga respuestas. Ya te lo dije, Booster. Incluso si esta línea temporal es un error, puede darnos una visión de... En eso, un rayo cae y genera una gran explosión. Por favor. Dime que esos no son los que creo que... Sí. Sí lo son. Somos los Erradicadores de Soth. Él ha decretado que son enemigos del estado. Ríndanse o sus fuerzas vitales serán extinguidas. Erradicadores. Esto... Esto no puede ser. Y ahí teníamos, en frente de Booster Gold y Superman, tres Erradicadores. Listos para acabar con ellos. Listos para acabar con la amenaza. La pelea comienza. Contraataque, ¿por qué no lo haríamos? Bueno, tiene reputación de diplomacia y tal. No, hoy no. Soth también dice, se revelan a sí mismos como enemigos de Krypton. Por eso, y por deshonrar el nombre de la casa él. Ustedes pagarán. Y Soth ataca a Superman. Booster Gold decía, no podemos permitirnos este problema ahora mismo. Si esta línea temporal se solidifica, Krypton no será la única cosa que cambie. La Tierra también lo hará. Con resultados proporcionalmente catastróficos. Nos movemos ahora al presente, a la Tierra. Ahí teníamos Lois Lane. Si recuerdan, en el número anterior, ella había recibido una noticia muy mala sobre su padre. Ella nos decía, ella nos decía, nada. Clark nunca ignoraría la señal del reloj de Jimmy. Debe seguir afuera buscando a su padre. Igual que yo. Un padre con el que no he hablado desde que John nació. Un hecho que John debe estar luchando por entender. Mamá, sabía que tu papá estaba en el ejército y todo eso. Pero no sabía que era lo suficientemente importante para tener una oficina en el Pentágono. ¿Por qué no me dijiste que era un gran general? Supongo que estaba guardándolo para el día que lo conocieras, John. Hasta donde servís en tantos lugares alrededor del mundo que nunca llegamos a verlo. Yo no necesito que John sepa de nuestra separación. John le dice, eso no tiene sentido para gente que puede estar en cualquier lugar en un parpadeo. Ya perdí a un abuelo que nunca llegué a conocer. No quiero perder a uno que nunca vi. No lo harás John. De una u otra forma yo... En eso alguien le interrumpe. Señorita Lane, llego tarde a una reunión así que vayamos al grano. Mi padre va a ser ejecutado por un régimen corrupto en la gamba general. Quiero saber qué está haciendo para sacarlo. El general le responde. El hecho de que esté aquí me dice que ya conoce mi respuesta. Nada se está haciendo. Siento decirlo. El general Sam Lane es un amigo mío. Compartimos habitación en la academia. Pero actúo en esto solo. Sin autorización del gobierno de los Estados Unidos. Lois le dice. Ambos sabemos que ese es un campo lleno de porquería general. Ahora va a decirme los detalles que necesito saber. O estoy perdiendo mi tiempo. El general se voltea y le dice. No compartimos relaciones diplomáticas con la gamba señorita Lane. Mis manos están atadas. Diablos. Tenemos suerte que no derriben los aviones de suministro que rodean su espacio aéreo. Gracias por su tiempo general. Mamá, ¿por qué le agradeces cuando te rechazó? Porque me dio algo más John. Me dio permiso. Regresamos al pasado. A Krypton. Booster Gold seguía peleando con los erradicadores mientras que Superman estaba peleando con el general Soth. Acabemos con estos robots y vayámonos antes de que algo salga mal. Skid decía. Estamos a punto de reunirnos. Con el padre de Superman. Yorel desde la nave miraba y decía. Confuso. Si los infiltrados buscaban sabotear el programa de evacuación, ¿por qué retirarse a estas montañas? Incluso más confuso. ¿Por qué uno está marcado con el símbolo de la casa a él? Booster Gold dice. Si Yorel y el azul se encuentran, esto se va a transformar en una tormenta de mocos. Superman va a odiarme por esto. Pero nos vamos. Booster agarra a Superman y empieza a volar hacia su nave. Preparando la esfera de tiempo para salir de inmediata. Destino. Pregunta Skid. Booster le contesta. El satélite de la Liga de la Justicia. Segundos después de irnos. Usa la cinta cósmica para localizar el tiempo exacto. Programado y listo para irse. Lanzamiento. Superman reclamaba. Booster, suficiente. No podemos irnos hasta que tenga las respuestas por las que vine. Afuera de la nave, Soh trataba de destruirla. Erradicadores. Detengan a los intrusos inmediatamente. Confirmado. Exterminación inmediata. Los erradicadores trataban de detener la nave, pero no podían. Todo el poder era la unidad de conducción Skid. Booster, escúchame. Tenemos que quedarnos. Si el tiempo ha cambiado y un planeta lleno de gente puede sobrevivir. De ningún modo, grandote azul. Nos vamos de aquí. Maldición, Booster. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Sí, lo sé. Y ellos simplemente se van. Ellos están otra vez viajando en el tiempo. Booster Gold nos decía. El dolor de Superman es obvio mientras la línea de tiempo emergente desaparece a nuestro alrededor. Krypton no sobrevive, pero su gente sí, gracias a la flota diseñada por su padre. Se establecen en otro lugar construyendo un planeta de avances tecnológicos, paz y prosperidad. Krypton continúa. También su gente trayendo nueva vida al mundo. La tentación de volver, de permitir esta línea astillada es abrumadora, pero es un acto impensable para el amo del tiempo. Todo lo que pueda hacer es mirar, mientras mi amigo sufre. Todo lo que podría haber tenido está allí para verlo. Yorel y Lara sobreviven para tener vidas felices y muy logradas. Hay una hermana que nunca conocerá. Una esposa y un hijo que nunca serán. En lugar de ser el último hijo de Krypton, encabeza la primera familia de Krypton. Un mundo de iluminación. La vida de Superman en la Tierra con Lois y John es una vida bendecida. No tengo duda de que él lo sabe. Pero pesando eso, contra todo esto, todas estas vidas que les permitieron continuar, junto con la nueva generación que se estira hacia el futuro. Y la tentación de abrazar esto es obvia. ¡Skits! Nuestra unidad de conducción está fallando. ¡Espera! Estamos cayendo contra la corriente temporal. ¡Espera! ¡No! Superman tenía lágrimas en sus ojos. ¡Tú lo destruiste todo! ¡Mi trabajo es asegurarme de que todo suceda como debe suceder! Conducción cronal desconectada. Hemos salido de la corriente temporal. Algo malo definitivamente estaba pasando con la nave. ¡Prepárense para... La nave se estrella en otro planeta. No estamos en Kripton. Utilizando sensores, hemos emergido en el futuro. El siglo XXV. Un erradicador también había viajado con él. Nombre del planeta, Tierra. Ciudad, Gótica. Este mundo también se le ha erradicado. Y ahí teníamos al erradicador que había ido con ellos. Mientras que Superman y Booster Gold estaban completamente inconscientes. Ellos habían viajado al futuro, al siglo XXV. Y habían traído a un erradicador sin querer a este tiempo. El siglo XXV. Más de la Hace tree. Y ya teníamos al ver. El siglo XXV. Más de la Hace tree.